Asistimos al 36º Festival Flamenco en San Pedro Arcántara, organizada por la Peña Flamenca de San Pedro, en el cual todo lo que fuera parte de esta peña, acudirán hoy porque es un día grande para ellos, ya es que los grandes artistas que van a actuar, que vienen desde fuera, y son muchos de ellos, vienen ya de familia, de familia artista, de mucho renombre y reconocimiento. Hoy me parece que escucharemos todos los palos, como los tienen acostumbrados, así que va a haber para todos los gustos, porque a algunos les gustará más el tango, a otros, otro palo del flamenco. Bueno, la verdad es que estando aquí en este escenario tan maravilloso, que además lo va a presentar Salvador de la Peña un año más, que según me dijeron ellos en el estudio de televisión, que casi lleva casi todos los años, no todo, pero casi todo. Vamos a intentar entrevistar a otros artistas, o algunos de ellos, y también a ver si podemos coger también a Salvador de la Peña, a ver que me tiene que recordar todos estos años, cómo han sido sus comienzos y cómo lo ven desde este punto de vista el día a día. Bueno, pues vamos con los artistas antes de que dé comienzo las actuaciones, que va a ser en breves momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de pasar de plató a plató esta información de este festival flamenco, ya por fin estamos aquí en el escenario prácticamente, donde están ensayando un poquito, pero ya mismo va a empezar, porque ya son casi las 10 y es el horario que estaba previsto. Juan Galán lo tiene todo atado, muy bien atado, está aquí a todos los artistas y está, bueno, todo preparado, ¿no? Sí, yo creo que sí, hemos trabajado la directiva en pleno para que esto, llegado el momento, empiece y siga el curso el que se espera, que los artistas tengan sus sonidos, como ahora mismo están terminando de ensayar, y luego todo el entorno, de camerinos, en fin, la barra, todo coordinado. ¿Has contado un poquito quién va a abrir el espectáculo flamenco en esta ocasión y quién va a continuar? Había otra idea, pero al final hemos adaptado para que no haya repetición seguida de los temas de flamenco, he cambiado el orden y ahora en la primera parte van a actuar el cuadro de baile Andalucía, Arte Andalucía, después va a cantar Jesús Méndez de Jerez y cierra la primera parte en Remedio Reyes y su grupo, que esa primera parte va a estar ya... ahí vamos a cortar horas y rabos, y luego ya la segunda parte estaría en Luis Perdiguero, Dantequera, y terminaría, cerraría este chaval que está de moda y que está en toda España ahora mismo, que es Antonio Reyes. ¡Madre mía, qué baralía! Nos lo presenta Rol de la Peña, que ha sido también, como ya sabéis, y bueno, pues esperemos que se vaya llenando el aforo, que se vendan más, porque es la única forma de pagar a los artistas cuando ahora, cuando terminen. Bueno, la había anunciado previamente, con lo cual yo creo que ya hay gente prevenida, que ya tiene su entrada, ¿no? Ya da antemano más los que vengan de última hora que siempre. Hay muchas entradas vendidas, gracias a Dios, vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que, claro, todavía es casi de día. Yo no sé si era por efecto de esto del eclipse de luna, que tenga su efecto, pero bueno, la gente a partir de la... aunque empecemos a las 10, vamos a aguantar un poquito, siempre se aguanta 15, 20 minutos, a las 10 y media es realmente cuando va a empezar el baile, y entre 10 y media y 11 y cuarto es cuando se llena el aforo. La gente que se espera que venga va a venir a sobre esa hora. Los españoles también son un poquito reacios, han llegado puntuales, ¿verdad? Y es una tradición. Espléndida, Juan, que hace calor, pues la verdad es que apetece estar en la calle, y bueno, con este festival, que es único, bueno. Vamos a procurar hacerlo al aire libre, este año parece ser que, según dicen, pasaríamos a otro sitio que está cerrado, que es en la Azucarera, en el Ingenio, pero vamos, nada comparado con lo que es el espacio libre en verano, donde la gente, en fin, tiene más expansión, ¿no?, como más libertad, ¿no? Y bueno, aquello creo que se ha puesto muy bien, ha crecido el aforo de la Azucarera, del teatro, y yo creo que aquello va a estar bien, en todo lo que es sonido, ¿no?, la acústica creo que ahí es estupenda, y yo creo que, en fin, el flamenco se va a hacer de una forma o de otra, y ya nos adaptaremos, ya nos adaptaremos. Juan, volviendo a los artistas, ¿ellos tienen libertad plena para hacer los temas que ellos prefieran, o también hay, por vuestra parte, de la Peña, alguna petición? Suela verla, o sea, alguna petición que nos guste, mira, acuérdate de hacer esto o hacer aquello, ¿no?, pero en realidad todos traen su programa, y los artistas ya tienen mucha experiencia, ¿no?, están ensayando en el camerino, pero se están viendo, y si está actuando uno, el siguiente, y uno termina con bulería o malagueña, no va a hacer lo mismo, cambian los palos, lo hacen de otra forma, no, no, en eso no hay problema, ¿no?, se hace a menos, no es cansino, ¿no?, se supera, se, se... Bueno, Juan, ¿cuándo está alguno más nervioso?, ¿cuándo está preparado todo antes el previo, o ahora que ya está puesto todo en marcha? Yo cuando ya veo el ambiente y escucho ensayar, y veo que ya los artistas están llegando, y que está todo controlado, ya los nervios empiezan a ser menos, ¿no?, la verdad es que son unos días fuertes, de todo lo que ha sido rueda de prensa, en fin, de los medios de difusión, ahí se pasa un poquito de nervio, hasta que no va saliendo de todo lo que tienes que hacer, que ya te queda menos que hacer, y ahora es cuando ya... Ahora, ya mismo estoy tomando una manzanilla, en cuanto que empiece el cuadro Arte de Andalucía, estoy yo en la barra tomando una manzanilla, ya sabiendo que todo va por el cauce que se esperaba, ¿no? Sí, bueno, soy un gran equipo, y la verdad es que estoy en la enhorabuena por ello, y a disfrutar de... Gracias, gracias a la división de San Pedro, Pepe y Elena, un beso muy grande, gracias. Hablamos con Jesús Méndez, aunque muy conocido por la familia, la verdad es que nosotros también muchas veces confundimos los novios, se habrá seguido ese apodo, porque son grandes artistas, ¿no?, de este elenco, ¿no?, como vosotros, ¿no? La verdad es que no sé si te gusta, ¿no?, que te sigan llamando así, o...? Sí, Jesús Méndez, bueno, mi nombre es artístico, y la verdad es que no se puede cambiar, porque si no confunde mucho al público, y es bueno mantener tu nombre, ¿no? Sí, es verdad, bueno, es una noche espléndida, en la que va ahí ella mismo el escenario, cuéntame un poquito, ¿qué has preparado, qué temas sos para esta noche? Bueno, pues venimos con los cantes nuestros típicos de la tierra, de Jerez, ¿no?, como son la Solea por Bulería, la Ciquirilla, la Bulería, y entre medio, pues, no sé si haremos cientos de tango, haremos alegría, ya vamos viendo según el momento cómo nos encontramos, ¿no? Pero la verdad que con muchas ganas de venir aquí a San Pedro de Alcántara, porque es un festival que han pasado grandes artistas siempre, para mí es una responsabilidad y a la vez una satisfacción muy grande, ¿no?, el poder estar de nuevo aquí este año. ¿Cómo lleváis ya la temporada? ¿Tenéis ya muchos encargos, giras? Pues sí, la verdad que llevamos todo el verano, gracias a Dios, trabajando todos los fines de semana, y tenemos todo el mes de agosto por delante con mucho trabajo, la verdad que tenemos cerca de 15 festivales este verano en agosto, y muy ilusionados, ¿no? Pero vosotros habéis venido hoy para actuar en el escenario, ¿quieres mencionar su equipo? Sí, viene Manuel Valencia a la guitarra, Manuel Salado con Las Palmas, y Tate y Juan Ramón Reyes a Las Palmas también. ¡Qué maravilloso! Somos cinco y venimos a entregarnos y a dejarnos ahí al alma como siempre. ¿Cómo es el nivel de esta edición, de este 36ª? Pues un cartel de primera, ¿no?, porque la verdad que Antonio Reyes, Remedios Reyes, Luis Perdigueros y el cuadro, pues, yo creo que es un festival súper completo y con nombres de importancia en el mundo del flanco, ¿no? Bueno, pues te vamos a dejar que os vayáis preparando, porque ¿en qué lugar vas a estar? El segundo. El segundo, o sea que ya. Estamos ya, estamos a punto de vestirme ya en la venta. Entonces te dejo para que te vamos a ver en el escenario en breve. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Por tus estaciones. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor, joven! ¡Qué bueno, joven! ¡Qué valen! ¡Amén, ajá! Imagina en cuanto a dónde te odekeeper Que amén me encontré Porque nunca va a caer Y la gente encarnació Y no te dejo de aquel nido Morrará mi todo eso Mi barca pura alegría Ay, cómo quiere que no baje Mi barca pura alegría Ay, si la punta de lunares Quepa flamenca la barca mía Ay, si la punta de lunares Quepa flamenca la barca mía Y a mi barca baila ahora Quiero comprarle una barca de colanao Con su rojo dorante Con una en agua blanca Y a la jovena me baila por alegría Mi barca pura alegría Como una vela prima Como una vela Vas a pasar Mi barco Mi barco Não romna la barca me baila por alegría Y si no te leo humble, me deja panicar si te leo, y si no te leo humble, no siento más alegría que cuando viene en tanto un hombre. Vente por mi huicera, vente por mi huicera, vente por mi huicera, capitana del clavo, fíjate la solo que te he llamado. ¡Vente por mi huicera, vente 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 por mi huic Y en una rama, quien quedó de ser rey, quien quedó de ser rey, ay Manuel se llama, y por decir, y por decir, no quiero a nadie, y a nadie quiero jamás. Vamos, vamos. 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 Que ponga en tu puerta Caña en esta tigreía Que ponga en tu puerta Tengo que pasar por allá Vaya aunque me cueste Esta es la vía Tengo que pasar por allá Vaya aunque me cueste Esta es la vía Porque no te diré Que yo no te pago nada Que si tu madre no quiere Hay que dirá, que dirá Hay que dirá, que dirá Hay que contar así Que yo te quiero y te adoro Que no te puedo Bueno es un placer también poder entrevistar a Remedio, rey de la familia, rey de toda la vida tan conocida, más ya canta, baila todo, lo que de hecho que haya Lo que me echen, lo que me echen, muy bien, buenas noches Buenas noches, ¿cómo te encuentras aquí en este escenario sanpedreño? Pues mira yo estoy muy contenta la verdad Porque el año pasado pues la verdad que tuvimos éxito Y a la gente le gustó Y bueno yo estuve súper a gusto Y este año pues volver otra vez aquí Pues para mí es un lujo la verdad Muy contenta Bueno tú has nacido con el cante y el baile Una familia rey de lo que ha conocido Sí, yo gracias a Dios pues nací en una casa donde se ha escuchado siempre flamenco Y bueno y desde chica pues lo he ido escuchando y comiendo y bebiendo y a todas horas pues no podía salir otra cosa que lo que ha salido Bueno, va de gira este verano, tenéis mucho trabajo por delante Gracias a Dios sí, hemos tenido varios festivales en el mes de julio Y bueno y agosto pues se presenta exactamente igual con bastantes festivales y de aquí para allá y todo el tiempo con las maletas Bueno, ¿qué vas a dar esta noche en el escenario? Cuéntanos Yo 100% y si puede ser 120 es mejor todavía Yo siempre intento de que a la gente le guste, de que echen el ratito conmigo, de que les guste lo que yo hago Y bueno y siempre intento dar lo máximo que yo pueda Por supuesto para el público que se lo merece ¿Por qué vas a empezar? Pues seguramente empezaré por Solea ¿Por Solea? Sí Bueno, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo, que son maravillosos Y te vamos a seguir hoy también Venga, pues muchas gracias Gracias a ti ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues peque Regina ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Por qué me vas a intentar besar y luego tú te vas a caer? Ni me bebes ni te bebo 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 Porque yo te diría que me para que no me quieras como de ¡Vamos! Pero tú llevas muchísimos años presentando este Festival Flamenco, ¿no? Llevo los 36 años. ¿Los 36? Sí, porque empezamos en el campo de fútbol, en el campo municipal de fútbol, y luego ya lo pasaron a otro lugar, a una caseta, y luego ya pasó al patio del colegio donde normalmente se está haciendo. La verdad es que, con mucho sacrificio, la Peña Flamenca de San Pedro ha sabido tener una continuidad de cada uno de los presidentes que han ido pasando por aquí. Entonces, con esfuerzo, sin lugar a dudas, también la ayuda al ayuntamiento, tenencia de alcaldía, y sobre todo un grupo de comercios que han aportado cantidades para que se pueda hacer el festival. Creo que esta noche es un cartel muy bonito en cuanto al cante, al baile y a la guitarra, al toque, y la gente que se den cita aquí en la noche de hoy pueden disfrutar bastante. Bueno, me imagino que te has preparado una presentación para esta noche, en que nosotros vamos a escuchar y a verte, ¿no? Pero, ¿podrías aclarar un poquito en qué te vas a basar en esa presentación? Yo siempre, desde todos los años, lo mismo el sábado pasado, en La Cala, el anterior que estuve en el Casa Arabonela, el sábado próximo en el Festival de Ojen, yo siempre voy a mirar al cantaor, como afortunadamente los conozco a todos, porque los he presentado a todos, o casi todos, entonces, lo único que sí me voy fijando, preguntándole, es si ha grabado algo nuevo, por decirlo, por decir, pues mira, ha grabado este CD nuevo, porque antes hablábamos de disco y ahora de este CD, yo soy del vinilo de toda la vida. Entonces, ese es el único tema. Y luego también, ¿de qué zona pertenece ese artista? Porque no canta el compás, el cantaor de la zona de Jereo de Cádiz, que es de la zona de Córdoba o Bálaga o Armería o Sevilla, ¿no? Cada uno tiene, o Huelva, cada uno tiene su punto especial. Pero es como los directos, ¿no? Sí, cada uno, y a uno le dan más, o sea, tiene más énfasis en el compás que otro. Y también le voy hablando con los cantadores antes, porque según el público, hay que decir, mira, no te metas mucho a Honduras, vamos a ir un poquito livianito, porque aunque dice una de las coplas, uno de los cantadores, dice, todo el que dice ay, ay, es señal que la ha dolido, todo el que dice ay, ay. Pero hay gente que no está muy metida en el tema y cuando escuchan mucho ay, 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 se va para el hospital directamente porque se cansa, ¿no? Se va del festival, entonces hay que hacerlo un poquito suave, un poquito suave. No lo entiende todo el mundo lo que ha dicho Salvador, que es el flenco puro y duro, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pienso que la gente, como os decía antes, lo va a pasar muy bien y va a disfrutar de esta noche. Bueno, esta noche nos vamos a tener que el año pasado con Parejo Obregón, la verdad es que él se la entrevistaba muy bonita, era encantador, que es familia también de artista, artista. Bueno, ¿este año no lo vas a tener? ¿O sí va a venir también? No, 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 este año abre el grupo de flamenco de aquí, de San Pedro, Arte de Andalucía, abren ellos, luego sigue en el mismo nivel Jesús Méndez, luego Medio Reyes, hay un pequeño descanso, luego la segunda parte la abre Luis Perdiguero y cierra el cantador chiclanero Antoñito Reyes. Creo que muy completo y el cierre. Espero que la gente no se vaya muy pronto porque hay gente que se cansa y a mí me da una pena cuando sale el último cantador, si es después de las dos y media de la madrugada, y se queda casi solo. Entonces me da mucha rabia de eso, ¿no? Espero que no sea así y que la gente aguante un poquito porque yo creo que no va a estar, no va a ser excesivamente largo. Creo que va a estar muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar aquí también escuchando, claro que sí, además que me encanta. Bueno, a toda la buena gente que os sigue, un abrazo muy grande y que lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, hablamos con Ana Marisca, yo no es la primera entrevista que le hago porque además cuando fue nombrada madrina también de la Peña, con su banda y lo guapa que viene hoy, ¿eh, Ana? A mí me han entrevistado muchas veces. Bueno, cuéntame toda esta noche que es muy especial para vosotros, que hace años que pertenecía a la Peña y ya es la 36ª edición. Bueno, no sé cómo voy a superarlo de años pasados. Que hace mucho tiempo que no hacemos el festival, pero esta noche vamos a tener mala suerte que no va a haber mucha gente, porque está la Feria de la Campana y está una fiesta en la playa. Total, ve lo que pasa, las entradas están muchas vendidas, pero es que parecerá a la gente temprano que no han venido todavía. Es que hace una noche muy calurosa, pero como aquí está ahí hasta las 2 o las 3 de la mañana, hay tiempo. A los artistas nos gusta que haya gente para que haya apoyo, bastante, porque los artistas ahí bailando, sin gente, sin público, no... Que se le aplaudan y que se le desean. Pues eso. Cuéntame, vosotros me ha dicho que ya lo tiene esto preparado, le estaba diciendo a Salvador. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Yo soy la que los lleva siempre, ahora esto lo lleva mi hijo, pero yo soy la que las arreglo y la que le digo lo que tienen que hacer, todo, todo, porque llevo muchos años con esto y ellos, si no estoy yo, no hacen nada. No es que no hagan nada, sino que esperan que yo les diga lo que tienen que hacer. Esa motivación y que la puesta en escena sea perfecta. Hombre, sí, sí. Vamos a hacer una cosita, es que aquí no quieren más de una hora, porque no cojan muy tarde, porque son cuatro cantadores más. Entonces, por lo menos una hora se va a hacer, pero le estoy diciendo que acorten los bailes para que no dure tanto, porque no quieren más de una hora. A mí me gustaría que se hiciera como estamos acostumbrados, pero no quieren más tiempo porque si no cogen muy tarde. No importa qué quiere que te diga. Que vaya a abrir hoy el festival y que nosotros estamos encantados de estar aquí y, bueno, pues falta muy poquito, así que vamos ahora ya a estar con el tipo de ahí puesto. Para no perdernos detalles, Ana, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Bueno, la verdad, aquí esta noche es toda alegría. Aquí vamos a entrevistar un poquito con los cuentes algo, Diego Amaya, que está también aquí en este festival flamenco. Y que nos alegramos mucho también de contar con este artista de élite. Muchas gracias. Un poquito, ¿cómo ves a todos los compañeros? ¿Cómo ves el nivel? La verdad que el festival es muy bueno. La verdad que hay buenos artistas y esperemos echar una noche buena, ¿no? La verdad que el público también se lo merece, ¿no? Este público que hay aquí, ¿no? Ahí están sellando ya un poquito, ¿no? Está todo el sonido, tu gusto y todo. Pero se enfadan, nos quieren que toquen mucho, cuando dicen un poquito, nos quieren que hagan nada. Y dicen que yo tendré que probar sonido. Con tu guitarra, ¿no? Que te hemos visto ahí. Claro, también se han equivocado en el cartel. En vez de poner, me han puesto Diego Reyes, como si fuera hermano de Antonio Reyes. Y Diego Amaya, pero bueno, no pasa nada. Pero aquí nos queda muy clarito, ahí, para que no haya dudas, ninguna, ¿no? Pues nada, mujer. Y cuéntame, tenéis todo el verano, muchas giras. Cuéntame qué vas a hacer, dónde te podemos seguir, para la gente que le guste lo que es tu trabajo. La verdad que el verano te va a tener muy a tope. La verdad que digamos que es lo que nos salva, ¿no? El verano, ¿no? En el invierno también hay muchas cositas, pero ya son menos, son peñitas y eso. Pero en el verano, la verdad que no nos podemos quedar. Muchas gracias. Yo creo que va a empezar esto en breve. Así que vamos a ver si te dejaban de ensayar un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con el tesorero también, que vino también al estudio de Televisión de Oso. Lo agradezco muchísimo. Y está aquí, claro, guardando el tesoro, ¿no? Claro, aquí estamos porque lo que comentábamos el otro día en el estudio, los cantadores tienen la mala costumbre de que cuando terminan, dice Pepe, hay que cobrar. Y aquí está Pepe, que le tiene preparado a cada uno su sobrecito para cuando vayan terminando de cantar. Bueno, yo sé que a ti te gusta mucho también aquí el cante. ¿Cuál es el palo que más te gusta? Hombre, yo el cante, como se suele decir, me vino por mi compañera, que desafortunadamente ya no está. Hace cuatro años y pico que la perdimos. Pero yo antes no era flamenco, digamos, hasta que la conocí. Me metí porque a ella le gustaba el flamenco. Y ya hace de eso, yo cuando iba a un concurso y excusaba la segunda seguirilla, echaba la cabeza en el hombro de ella y me ponía a dormir. Pero ya ahora voy a un concurso y que me echen diez cantadores, diez seguirilla, que lo mismo me da seguirilla. Quizás para mí el palo que más me llene sea la granaina, porque es el que más le llenaba a ella y el que me lo hacía, porque ella cantaba también. ¿Qué fue lo que te llenó a ti del flamenco? Porque me cuentas que no lo conocía, no era algo que te motivase y que lo siguieras. Pero ¿qué fue lo que te tocó del flamenco? A mí lo que tocó es que el flamenco, una vez que va yendo, un día una cosa, otro día otro cante, otro día descubres otro cante. Luego hemos usado mucho lo que los flamencos llamamos noce buena cince navidad, que esas noces son las que más te llegan. La noce de la peña a una mesa, un grupo de amigos cantando tres cantadores y que te des las seis de la mañana y, claro, ya te vas metiendo, te vas metiendo y a base de que, como comentábamos el otro día en el estudio, treinta y ocho años de ampamuso, va uno metiéndose y te va entrando el gusanillo, el gusanillo y ya termina uno por ser flamenco, flamenco. Bueno, yo creo que esto va a empezar en breve, así que vamos a estar... Venía para decirle a Salvador porque siempre dispone en el cartel a diez, pero queremos las diez y media como máximo empezar, porque, claro, luego cuatro cantadores, casi cuatro horas, porque si el cantado se sube y hace tres cantos y se baja, cuando le vamos a pagar también le decimos, chiquillo, que ha estado cortito, entonces cuatro cantos, las palabritas y demás, pues casi una hora se pega, cuatro cantadores, cuatro horas y el grupo de baile, así que vamos a ver si empezamos ya sobre las diez y media. Muchas gracias. Nada, a ustedes, siempre estáis aquí atentos, muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que noche más grande nos estáis haciendo pasar los artistas y el presidente, de verdad, enhorabuena porque es fantástico, acaba de llegar también dos grandes artistas, ¿no? Como siempre, una satisfacción, un honor, el poder estar aquí, como siempre, el día 28 de julio presentando nuestro festival. Y con dos pedazos de artistas, dos monstruos, como estamos Antonio Reyes y Luis Perteguero. Lo que queréis preguntar, aquí nos estaréis, a disposición vuestra. Bueno, aquí te tengo más cerca, la verdad es que una noche fantástica, yo sé que ahora estáis a tope, ¿no?, de trabajo este verano, ¿no? Pues sí, gracias a Dios, pues está la cosa bastante animal, ¿no?, de trabajo. Y la verdad que es un placer y un gustazo estar esta noche aquí en San Pedro de Alcántara, ¿no? Bueno, ¿qué te parece el cartel, todos los buenos artistas, los compañeros, lo que te ha parecido? Pues yo creo que el cartel está rematadísimo, ¿no? Creo que es un cartel de la nueva hornada, ¿no?, de flamenco jóvenes, pero a la misma vez, ¿no?, ya consagrado, ¿no?, y para mí es un gusto estar al lado de Luis, al lado de mi compadre, Jesús Mendy y de mi hermana, ¿no?, y la verdad que, bueno, vamos a intentar estar lo mejor posible y agradar al público, ¿no?, que es lo importante. Bueno, Luis Perteguero, que ya tuve también el placer de entrevistarte en La Peña, Flamenca, que fue también una noche estupenda, buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue en La Peña y hoy un gusto, ¿no?, porque además yo es que actualmente vivo aquí y me ha dado mucha alegría de que cuenten conmigo y de encontrarme con mi Antonio y mi Ezú, que hemos empezado prácticamente al mismo tiempo. Y un gusto. ¿Y lo que tú me vayas esta noche a adelantarme algo? Bueno, yo, no sé, mi Antonio, yo es que soy un artista que pienso ahí arriba, y él creo que también un poco, pero bueno, surgirá lo que es el flamenco, un poquito por soleá, por fandango, por bulería, de la tierra, y haremos lo que podamos. Lo que surja, porque el artista es como cuando te llaman al escenario en un momento dado para decir algo, no tienes nada preparado y lo vas improvisando. El artista se inspira en el momento y ellos, Luis Perdiguero y Antonio Reyes, van a cerrar la segunda parte de la noche, ¿no? Y entonces es un broche, un broche de oro con estas dos voces maravillosas. Y es verdad que has dicho antes, gente joven del flamenco, gente que van empujando, gente que tiene a medio de la fuente de los anteriores y que cada día progresan, estudian, y para ofrecer siempre lo mejor para este mundo del flamenco, que es el que nos mantiene vivos y con el corazón latiendo. Muchísimas gracias. Y nos vamos a hacer una foto también, ¿no? Tendrá que recuerdo, ¿no? Claro. Van a hacer un poquito, una salida por un poquito por tema de la semillana. Así que les dejo entonces con el grupo Arte de Andalucía. Bienvenido, buenas noches y gracias. 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 Gracias.